Porque con todo respeto en Estados Unidos apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, pero no, sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político, como es el grupo de Claudio X. González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para oponerse a la transformación que nosotros estamos llevando a cabo. Como hoy es miércoles de Quién es Quién es las mentiras, ayer vi, pero para que tengamos una idea de la mentalidad conservadora de estos personajes, me gustaría que pusieras un Twitter de Claudio X. González sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México, a lo mejor no se sabe y aquí aprovechamos para informarlo. Entonces, pues es el Estado más poblado del país, pero con mucho. Y los conservadores están preocupados porque no llegan a un acuerdo. Y ya va a ser más difícil hacia adelante, porque tienen muchos candidatos hacia adelante. para la presidencia, la señora Lili Tellez, Cuadri, Chumel, Sí, muchos, muchos, sí, luego Ricardo Anaya, o sea, muchos que están planteando entonces cómo le van a hacer ahí. O sea, no les va a resultar tan fácil, pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del Twitter de Claudio X. González, están muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando unirse, sino los términos, como se expresa. Miren cómo catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo. Ir separados, ir separados en el Estado de México sería entregar la plaza. No, yo no digo, pero digo, el Estado de México es un gran estado, una gran entidad federativa. De ahí surgieron otros estados, tienen muchísima historia. Además, no se esté pensando que sólo es la zona conurbana a la Ciudad de México. No, tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas, es un pueblo muy trabajador. Ahora, si ustedes van a ver cómo están las milpas, gente que se dedica a producir mucho en el campo, también muchísima actividad empresarial, es un gran estado para decir que es una plaza.